La Iglesia de San Mateo Viendo Jesús la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados Al oír esto algunos escribas pensaron Este hombre está blasfemando Pero Jesús conociendo sus pensamientos les dijo ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o decir levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre Tiene poder en la tierra para perdonar los pecados Le dijo entonces al paralítico Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Él se levantó y se fue a su casa Al ver esto la gente se llenó de temor Y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Le llevan a Jesús un paralítico Y Jesús viendo la fe de ellos Es una expresión muy importante Porque yo pregunto ¿Se puede ver la fe? ¿Es posible ver la fe? Jesús dice que vio la fe de ellos Y aquí nos remitimos a Santiago La carta a Santiago dice Muéstrame tu fe sin obras Y yo con mis obras te voy a mostrar mi fe La fe se puede ver con las obras Y en este caso estos hicieron un gran esfuerzo Para llevarle al paralítico Si no creyeran no harían el esfuerzo En otro evangelio dice que rompieron el techo Y bajaron al paralítico Ah, eso demuestra que creen, que tienen fe Jesús viendo la fe de ellos en sus obras Nosotros, tú, muestras tu fe con tus obras Cuando haces el bien al pobre, al necesitado Cuando eres solidario, fraterno, tienes paciencia Allí se te nota tu fe Bajan al paralítico ¿Y qué es lo que hace Jesús? Tus pecados te quedan perdonados No era para eso que lo bajaron No era eso lo que querían Sino que lo curen al paralítico Pero lo que pasa es que Jesús aquí nos enseña Primero curo el alma Primero es el perdón de los pecados Cuando tú quieres iniciar un proceso De curación espiritual, de sanación espiritual Lo primero es acercarte al sacramento de la confesión Buscar el perdón de los pecados Jesús eso nos enseña Ir al sacramento de la reconciliación Primero le perdona los pecados Y eso suscita que las autoridades religiosas se molesten No dicen nada, pero Jesús sabe lo que están pensando Ustedes están pensando Este es un blasfemo ¿Cómo se atreve a perdonar los pecados? Solo Dios puede hacer eso Pues le voy a preguntar ¿Qué es más fácil? Decir tus pecados te quedan perdonados O levántate y anda La respuesta es Ninguna de los dos Perdonar los pecados Y curar inmediatamente al paralítico Solamente Dios puede hacerlo Solo Dios puede hacer eso Y entonces Jesús les dice Para que sepan que el Hijo del Hombre Tiene poder en la tierra De perdonar pecados A ti te lo mando Levántate Como diciendo Si lo puedo levantar Me puedo perdonar los pecados Porque ambas cosas Solo Dios lo puede hacer Toma tu camilla y vete La camilla por la que era llevado Ahora Él toma la camilla Es decir Después del encuentro con Jesús A Él ya no lo llevan Él decide Y Él lleva Cuando nos encontramos con Jesús Asumimos nuestra vida De una manera diferente Y ahora somos nosotros Los protagonistas De nuestra vida Nuestros actos y existencias ¿Por qué? Porque nos encontramos con Jesús Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión